Llegar a alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, marcados como un reto indispensable por parte de Naciones Unidas, es una obligación y una responsabilidad no solamente a nivel ciudadano, de manera individual, sino también colectiva por parte de las diferentes entidades o sociedades. Como medios de comunicación públicos, algo que somos la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, podemos cumplir con un papel fundamental, servir de cadena de transmisión, de divulgación y de sensibilización y también como motor de cambio de diferentes conductas a la sociedad y a todos aquellos espectadores que nos siguen día a día a través de todos nuestros medios, ya sea en televisión, ya sea a través de la radio o a través de nuestros medios digitales. La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión ha sido pionera al crear un repositorio llamado Aragón Sostenible en el que vamos volcando día a día todas aquellas noticias que nuestros medios de comunicación van reflejando acerca de la sostenibilidad y de la responsabilidad social. Esto nos permite dar visibilidad a todas aquellas conductas, a todas aquellas iniciativas que se van dando en nuestro territorio, en nuestro entorno, acerca de responsabilidad social, acerca de sostenibilidad y acerca de conductas socialmente responsables. Creemos que es un buen instrumento que permite dar visibilidad, divulgar y que permite educar a la ciudadanía en comportamientos responsables, solidarios y que pueden mejorar la preservación del medioambiente y la sostenibilidad. En este sentido, a lo largo de los tres años que llevamos ya trabajando en esta plataforma, hemos volcado prácticamente 4.000 noticias diferentes. Nos gusta llevar a cabo alianzas con aquellas asociaciones, aquellas organizaciones que llevan a cabo iniciativas que son interesantes desde el punto de vista de la sostenibilidad. Recordar que una de las primeras alianzas y una de las primeras asociaciones que realizamos fue con una asociación, la asociación Utrillo, que se dedica precisamente a la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual. A lo largo de estos años hemos trabajado en diferentes iniciativas, algunas de ellas han sido muy importantes para nosotros, como son la lucha contra la despoblación, otra de ellas es impulsar mediante diferentes actuaciones la igualdad de género y también, por ejemplo, los cambios en los hábitos de vida saludable o incluso también el apoyo a una movilidad sostenible. Desde la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión asumimos plenamente el reto marcado por Naciones Unidas en la Agenda 2030 con la sostenibilidad y con los comportamientos socialmente responsables. Y en este sentido me gustaría recordar que los pequeños gestos no son pequeños, son el primer paso en una cadena que transmitimos desde nuestro comportamiento individual que tiene que contagiarse a los grupos, a las organizaciones y a la responsabilidad de toda la sociedad. En este sentido, los medios de comunicación públicos creo que debemos asumir la responsabilidad de transmitir, de sensibilizar, de divulgar y si es posible de hacer pedagogía y educar y servir como motor de cambio en los hábitos de la sociedad en su conjunto. Gracias por ver el video.